Esta noticia es presentada por Nuestra Señora de la Asunción. La evaluación justamente lo que ha sido esta primera semana de vuelta a clases presenciales en la Generalidad de las Escuelas Públicas del país y aquí en Itapúa, que no es la excepción con el director educativo de Itapúa, doctor Ignacio Paglio. ¿Cómo está? Le gusta saludarle y bueno, ¿cómo ha sido esta semana en que los niños volvieron a clases? ¿Qué reportes tiene de los profesionales? Y bueno, mucho entusiasmo, ¿verdad? Mucho entusiasmo. Nosotros hemos asistido el primer día de clase, ¿verdad? En el centro regional, acompañando, ¿verdad? La clase, el primer clase en vivo, ¿verdad? Que se hizo en forma paralela, ¿verdad? A nivel, en los 17 departamentos, en el cual las 7 y 10 estuvimos cantando el himno nacional. Y se veían muy entusiasmados, felices, contentos nuestros niños, ¿verdad? Se trabajó arduamente en el mes de enero, como es el mes de febrero, también inclusive se trabajó sábado, domingo, entrega de aquí escolar, en cuanto al procesamiento de rubros, en cuanto al procesamiento de informes de infraestructura, ¿verdad? Entonces, contentos, contentos. En cuanto a las líneas generales, hemos iniciado, ¿verdad? En un 95% las clases, ¿verdad? Presenciales. Excelente. ¿La vacunación en las escuelas, qué clase está dando? También, el lunes hemos participado, ¿verdad? También el día martes hemos participado en el lanzamiento Yo me vacuno, ¿verdad? Con el director de la séptima región y también con el director de vacunación, ¿verdad? Lanzando, ¿verdad? Y respetando y dando también funcionalidad al convenio que se hizo con el Ministerio de Salud, ¿verdad? En el cual se van a estar instalando los vacunatorios en las escuelas, ¿verdad? Para poder darle una comodidad a nuestros niños y trabajar también la parte de concienciación, charlas, ¿verdad? Para poder convencerle, como ustedes saben, la vacuna salva en vida. Eso está científicamente comprobado y nosotros estamos en esa línea de acción, que es cuáles son las orientaciones del señor ministro, ¿verdad? Sí, el trabajo con los padres principalmente, que accedan, que sepan que es importante, ¿verdad? Claro, claro, por eso te digo. Tenemos, según estadísticamente, tenemos 18 mil niños vacunados ya en Itapú, de los 48 mil, que ya ahora ya se cuenta con la dosis, ¿verdad? Entonces se está trabajando a full con el Ministerio de Salud para poder, en este mes de febrero, entre marzo, llegar a esa meta, ¿verdad? ¿Cuál es la meta? 48 mil, 48 mil en cuanto a... ¿Y cuántos estamos? 48 mil son los niños escolarizados, ¿verdad? En edad de 5 a 11 años, ¿verdad? Pero no sabemos cuántos... No, no, no sabemos, ¿verdad? Pero van a hacer una evaluación ahora, ¿pero 48 mil quieren que todos... 18 mil ya están vacunados, 18 mil, y de ahí lo que se quiere es partir, según la estadística del Ministerio de Salud, ¿verdad? ¿De dónde están 30 mil entonces? Sí, 30 mil. ¿Solo en Itapú? Solo en Itapú. Perfecto. Y bueno, este proceso de transformación educativa también, que va acompañado de un trabajo importante que se está realizando, ¿verdad? Sí, sí, nosotros estamos hoy justamente, estamos desarrollando una jornada bastante importante que es cuanto a la validación del primer acuerdo de transformación, ¿verdad? Estamos trabajando con políticas educativas, ¿verdad? Políticas educativas, como vos sabés, nosotros tenemos que ir analizando en terreno, eso porque cada departamento, cada ciudad, cada distrito tiene una realidad diferente. Entonces, están convocados hoy los supervisores, el Consejo de Educación Departamental, algunos directores de áreas, ¿verdad? Para ir viendo y validando eso, ¿verdad? Y ir recabando los datos necesarios para hacer un documento, ¿verdad? Que al final pueda responder a nuestras necesidades. ¿Todo pensando en ese ser que está en el aula, que está recibiendo la formación? Sí, todo pensando en él, ¿verdad? Porque nosotros en Itapú somos multilingües, somos, tenemos una multiculturalidad, ¿verdad? No somos como los otros departamentos, muchas veces. Hay muchas cosas que se tienen que tener en cuenta acá. Solamente no es que se habla solamente del castellano y guadanite, hablamos del alemán, del brasilero, del ruso. Entonces, todo eso tenemos que ir adaptando a nuestro currículum nacional también, ¿verdad? Perfecto, gracias, director. A las órdenes. Bueno, positiva evaluación, entonces, de esta primera semana de clases presenciales aquí en Itapúa luego de esta pandemia. Seguimos informando para todos los seguidores de Itapúa Noticias.